Dificultades y perspectivas para el triunfo de una alternativa política en Colombia. De que el norte era la dehesa, o sea, el terreno del marquesado de los Lozano, del marquesado de San Jorge, y el sur era elegido, es decir, la tierra comunal. De tal manera que el sur sí producía sus filósofos, pero de cierta manera, ¿verdad? Entonces, de ahí, de esa hacienda, la hacienda Canoas. Canoas, pues ya se lo dice su nombre, es por lo del salto de Tequendama y lo que baja por ahí, el enorme, increíble potencial de los humedales del sur. Entonces, con ese pequeño proemio de entrada, me vengo hacia hoy y en el 2005 encuentro un libro de Julio Carrizosa Humana, que se llama, llamémoslo así, sistémico de complejidad entre los atrasos regionales, los desequilibrios territoriales y las oligarquías locales, la sostenibilidad local. Bogotá es sostenible, todo el mundo grita, Petro grita, Peñalosa también, es sostenible, el territorio de Bogotá es sostenible. No sé por qué lo dicen, después de la dehesa y elegido, yo me pregunto cosas, no sabré cuándo lo pueda resolver. Pero en otro sentido, lo que queda subrayado es que hay desequilibrios territoriales y que de esos desequilibrios territoriales nace un pequeño cuadrilátero ya explicado por el Bogotá más cerca de las estrellas de Peñalosa en su primera alcaldía y la manera como eso se desenvuelve prácticamente en 70 años, prácticamente en 70 años. En 1920 esto no sucedía, en 1990 ya estaba consolidado. Que es lo siguiente, en la retícula o cuadrícula que está comprendida entre la calle Sexta y Chía y entre la Caracas y los Cerros está el poder. El capítulo quinto de ese libro de Julio Carrizosa se llama así, Concentración de Poder y Riqueza en el Altiplano Cundiboyacense. Lo recomiendo seriamente, me dio muchas luces el libro de Julio Carrizosa, muchas luces sobre cómo se produce el territorio verdaderamente. Entonces, en ese volumen yo encontré qué quiere decir estar más cerca de las estrellas, según Peñalosa, ya lo va a volver a poner ahora, ahora se llama Bogotá mejor, se gastó 80 mil millones de pesos en publicidad en los últimos tres meses, únicamente para el concepto de Bogotá mejor, un concepto que está enmarcado dentro de esa producción de territorio, no en la literatura, sino en la historia y en la sociología y en la sistémica. Entonces, yo propongo un análisis de los terratenientes en Carrasquilla, un análisis de la complejidad en Julio Carrizosa, para comenzar. Y luego, el tercero de estos libros que quiero arrojar así sobre ustedes, sería el problema de 1638 de la producción del territorio en el Carnero, de Juan Rodríguez Freyle, que muchos de ustedes han leído, y que está por ahí como esperando que lo volvamos a leer. Honestamente, bueno, ¿cómo sería de audaz Rodríguez Freyle, que para él la producción de territorio está entre el río de la Hacha y el río Marañón, es decir, el labio clara? Y dice textualmente así, en un solo frase, el río de la Hacha y el río Marañón, cerquita, exacta, muy cerquitica. Pero entonces viene Rodríguez Freyle y se inventa, no se inventa, narra lo que pasaba en esa ceremonia que se llamaba Correr la Tierra. Eso es asombroso para la producción de territorio. Ahí sí ya me meto en el tema de literatura, o sea, esa es literatura y producción de territorio. Correr la Tierra era ir de Iguaque a Ubaque. Son siete lagunas, cada laguna está repetida por Rodríguez Freyle y luego está repetida por las sabanas ganaderas en Carrizosa, Umaña. Eso es territorio. Entonces, fíjense ustedes que hay una visión de cronista, una visión sistémica de complejidad de Julio Carrizosa, una visión de otro cronista, ya no es Carrasquilla, sino 400 años antes Rodríguez Freyle, y debo dar alcance a la observación de Marco Palacio de 2005. Marco Palacio como historiador dice, estamos asistiendo a una carnerización de las instituciones, es decir, las instituciones van a ser como en el carnero. ¿Y cómo eran en el carnero? En el carnero era que esto era presidencia de audiencia, Caracas y La Habana eran capitanía de puerto, luego esto fue virreinato unos muy poquitos años, y luego vino Amar y Borbón y luego ya el virrey Zámano, digámoslo así. Todo eso en la casa que es de la Fundación Gilberto Alzate, vamos poniéndole como sal al territorio, porque si no, como que no vemos la cosa. Entonces, allí en ese nuevo tratamiento, que es el tratamiento que le da Marco Palacio, lo que nos quiere decir en síntesis, es que el territorio se despelotó y hay que volverlo a agarrar, como lo había agarrado Rodríguez Freyle, entre el Río de la Hacha y los Marañones, por un lado, y por el otro lado la pelea entre los Sugamuxis y los Chías. Y que si acaso, eso, Julio Carrizosa entra en el debate y dice, ah sí, eso fue lo que pasó, ahí están los ricos. Está el nuncio apostólico, están las embajadas, Juanes tiene un apartamento, Shakira tiene otro. Falcao, bueno, Falcao se compró medio José Gasudá. Bueno, entonces, como que el territorio comienza a decir su verdad, o sea, a través de los cronistas, los historiadores, el territorio se muestra, eso se llama, eso, que el territorio se muestra, se hace presente. No puedo extenderme en lo de la carnalización de las instituciones, o sea, lo que pasaría, pero sí puedo, digamos, hacer un rápido resumen de lo que significaría el tráfico de cocaína, digámoslo así. De todas maneras, en este negocio que carnerizó las instituciones, otras personas llaman, que las traquetizó, esas instituciones traquetizadas vuelven a corresponder a un dominador extranjero, o sea, a una España, que ahora pues obviamente es Estados Unidos, eso lo dice todo el mundo, en el colegio los niños le dicen, siéntese, cállese, y oiga, y le dicen, antes era España, ahora es los Estados Unidos. Pero yo también lo digo aquí. Pero lo verdadero es que al responder la traquetización al amo, el amo crea todas las instituciones carnerizadas que nosotros tenemos que brincar como carneros, ¿verdad? Ese es el punto, ese es el, digamos, el secreto de la carnerización. Marco Palacio no es ingenuo, compréndese. Entonces, obviamente él dice si se carnizaron es porque tenemos de nuevo un patrón. El patrón es este nuevo patrón y a él le interesa el nuevo oro que es la coca. Y hecha la paz, los territorios también hablaron, hablaron. ¿Cómo fue el devenir literario? Pues está el oro de la marquesa de Yolombó, la señora Caballero, está el azúcar, Petro dedicó bastante al azúcar con bastante acierto. La historia del azúcar, si me lo permiten, me va a tomar tres minutos o dos minutos. La historia del azúcar es un préstamo del Banco Mundial a los azucareros que entró a las cuentas nacionales con la ley marco administrativa de 1968. Eso es lo que sostiene a Postobón, a RCN y a todo ese cuento que dijo Petro. A Petro le fue pésimo, pues fue de lo peor que pudo haber dicho desde el punto de vista de su conveniencia política, pero es un acierto desde el punto de vista de la denuncia, ¿comprendes? Es decir, Colombia consume un azúcar tan cara que ni siquiera se puede saber qué tan cara es, porque nosotros estamos respondiendo a los intereses de un préstamo del Banco Mundial que en las cuentas nacionales las diseñó para ese préstamo una señora francesa llamada Marión de Libreros, esposa de Eduardo Libreros, un profesor de Economía del Externat, que tuvo que haber sido profesor de Petro, digámoslo así, fue el que le enseñó la vaina, porque en el fondo, 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 Petro lo que es es un externadista, ¿si me entiendes? Bueno, bien, pues sí, para no creer que es nada revolucionario, él es un liberal externadista, lo cual está muy bien, bueno, entonces, esa vaina, ese préstamo no se va a pagar nunca, entonces llegó un antropólogo de Estados Unidos que se llama Michael Taussig y dijo, yo quiero investigar cómo viven los corteros de caña, ya, listo, porque si ellos ya sabemos cómo ganan, ahora quiero saber cómo pierden los asalariados, ¿si me entiendes? Entonces, él se fue y se metió y ellos le dijeron, no, no, esa vaina es como una brujería, nosotros somos del demonio, nosotros hacemos unos pactos y luego nos vamos para Venezuela. Entonces, Taussig que es el primer pesquisante de la gran migración que había entre corteros de caña desde el valle abajo al segundo y para crear la relación chamánica, a través de la relación chamánica, vuelve y aparece la vorágine, o sea, el caucho. Y por el otro lado la relación con las tres potencias venezolanas, es decir, con María Alionza, el indio Felipe y el negro Felipe y el indio Guaycaipur, bien, y el padre José Veórez, bien, bien. Todo eso está escrito en español, sí, el libro se llama Chamanismo, Colonialismo y el hombre salvaje y es el otro que yo tengo ahí para que, por favor, sí, digamos, lo leamos, ¿sí? ¿Por qué no? Puede que un día esto se lo podamos leer. Total que tenemos que la literatura muestra lo del oro, muestra lo del azúcar. El azúcar produjo una esquizofrenia extraordinariamente lúcida en el territorio, que es el momento en el que Andrés Caicedo dice que viva la música, se choca contra el rock con amor y rechaza la música del loco Quintero al borde de una línea de ferrocarril del cauca, de Cali y la niñita, pues, el alter ego de él, la protagonista, María del Carmen, entonces se convertía en la persona que regenta la esquizofrenia del azúcar. Eso es, digamos, eso es que viva la música, es muy fuerte. Obviamente, pues, el caucho está en la vorágine, no tengo que explicar nada, ahí está el terror, están las simientes del terror y finalmente toda la literatura, bueno, pues, en cien años está el banano, perdón, es ya demasiado obvio, me da hasta pena, bueno, y todo arroja a la pregunta marxista, berraca, dura de Roberto, cuál es trabajo asalariado y cuál es trabajo llamado por Birno improductivo, es decir, puro trabajo simbólico, cuáles son las abstracciones del trabajo simbólico en Birno, en Paolo Birno, que sería como la otra lecturita, así como para, así como para hacer la vaina que se encierre sobre sí mismo, porque yo tengo que acabar, ¿sí? Bueno. Lo que nos quedaría entonces es qué dice Birno sobre el trabajo productivo y el trabajo improductivo. Entonces, él utiliza, aunque la categoría marxista exquisita, muy poco escuchada en Colombia, que es que al trabajo asalariado hay que superponerle un conjunto más amplio que es el general intellect, en inglés, el intelecto general, es decir, el saber de todos los saberes que se agrupa como producción también sobre la producción de la asalariado. Y, dice Birno, ahí aparece la multitud por un lado y por el otro lado aparece el pueblo, el pueblo como interfase del Estado y la multitud como una vaina que se mueve rechazando y amando la democracia, pero transformándola todo el tiempo. Eso sería, pues, la misma multitud de Negri, y de Hart, toda esa cosa, toda esa gran agitación. ¿Dónde vamos? Sí, y con eso ya se me acabó el tiempo. ¿Dónde vamos? Primero, no leemos, no nos educamos, no pensamos el territorio como producción. Tenemos unos campamentarios ahora, unos muchachos de 25 años con la esposa y con un guatín, morrocoy, guatín, como lo quieran llamar, armadillo, yo no sé, yo les sé como nueve nombres, morrocoy, yo no sé, esa vaina. Entonces, hay una foto, Juan Marroberto llegó a mi casa y me quedó llorando un sábado porque la foto era la de la pareja de guerrilleros con el niñito y el guatín. Yo dije, carajo, este tipo no es ni ciudadano, ni sujeto, ni trabajo productivo, ni trabajo improductivo, este tipo es al que habría que ponerle toda la energía a esos 12 mil para que no vayan a ser campesinos bancarizados con 800 mil pesos que les meten cada mes. ¿Sí me explico por qué? Porque ya nos tiraríamos todo y en efecto ya no lo tiramos, es decir, ya esa platica ya se perdió, no la platica de la bancarización sino el talento infinito de ese trabajo improductivo que significaban esos guerreros de 25 años cuando pasaron a otro estado y no hubo nadie que les diera la mano, mucho menos la oligarquía de las FARC, obviamente, pobrecitos, están cuidando sus barrigas, es un trabajo muy hijo de puta, ¿entiendes? Bueno, bien. Entonces, entonces, quedaron los muchachos, son como 12 mil, ¿no? Por bajito, pues, hay muchos que no, están los de Duarte y en fin, bueno, no me voy a meter en esa vaina, por favor, ¿no? Diga, quete niño, usted no se mete en esa vaina, no me voy a meter. Tengo una profunda melancolía de que no haya habido un documentalista que en blanco y negro le haga unos reportajes a esos nuevos sujetos del trabajo improductivo, ¿sí? Que no son terroristas, no son ciudadanos, no son asalariados, son bancarizados y no asalariados, mira qué interesante. Y que de alguna manera sí son algo que nosotros no sabemos qué es y que por ende nosotros, los que estamos en ese salón y en millones de salones, incluyendo a Gustavito Petro y todas esas cosas espantosas de la vida real, no sabemos qué hacer con todo eso y no es mucho, son, por ahí por los 12 mil se sube a 25 mil, si no me estoy dando a entender, Rafael, ¿sí? ¿A través de ellos también hablaban de territorio? No, perdón, es que esa es la verdad, pues con eso ya terminé, gracias porque me quitó las palabras, eso es la última producción de territorio, muchas gracias.